La democracia es de por sí un acto, un contrato que no siempre se cumple, que no siempre se cumple. En algunos lugares se terminan por golpes clásicos, en otros por lo que hoy se llaman golpes blandos o institucionales. En Estados Unidos, hoy se habla de un juicio político a Trump y a otros expresidentes de Estados Unidos les fue peor cuando decidieron terminar con sus contratos electorales. He vivido hace unos pocos días una sensación fortísima que es estar sentado acá al lado de Evo Morales en el exilio sabiendo yo que semanas antes Evo Morales era uno de los presidentes más sólidos, más firmes que había en el mundo. Que había en el mundo. Había pocos presidentes con tanto poder como Evo Morales. Y en dos semanas Evo Morales estaba sentado aquí en el destape, exiliado, después de haber salvado su vida por poco. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo en donde los estados-nación están débiles, en donde el poder económico está fuerte, en donde el poder económico ha capturado los medios de comunicación y crea sentido común, teniendo en cuenta todas esas limitaciones que existen, yo diría que lo que ocurrió desde que asumió Alberto, asumió Cristina, desde que asumió Axel, es que todo ese equipo está perdiendo. Que a pesar de los escollos que vemos todos los días que se le imponen a Alberto y a Kicillof, me da la impresión de que el equipo de ellos está pasando por un mal momento. Cuando uno hace un análisis de las redes, que eso es lo que hacemos en el destape, somos especialistas en redes, se ve que ya no es un paseo como antes. Se ve que cuando se quiso armar un tractorazo, en vez de durar tres meses, duró una hora y media, y en vez de juntar cientos de miles, juntó a unos pocos miles. Se ve que empiezan memes o hashtag enjoda contra la gente del campo. Se ve que las cosas que se quisieron decir contra el cambio de Kicillof en general no fueron creídas. Es decir, ese poder que tenía hasta hace poco la derecha en Argentina por tergiversar la realidad de manera tan fácil, eso que lo llevó al poder en 2015 y lo ratificó en 2017, hoy está pasando por un momento de debilidad. Hoy Alberto metió en 48 horas una ley de emergencia que comenzó a cambiar, pero de manera bastante fuerte, la distribución del ingreso en Argentina. Y si bien Axel no logró hacerlo esta semana, sabemos que lo va a hacer la semana que viene, y sabemos que el mayor costo no fue sobre Axel. Sabemos que, y te lo dicen los periodistas de ellos también y los medios de ellos también, que poner a 200 grandes serratenientes de un lado y a todo el resto del otro es una batalla muy difícil de ganar. Es decir, hoy el gobierno de Alberto, el gobierno de Kicillof, está más fortalecido desde lo político y desde lo mediático, mucho más de lo que esperábamos hace seis meses cuando parecía que cambiemos y iba a ganar las elecciones, pero también más de lo que esperábamos después de las PASO, en cuanto vimos que empezaron a atacar a Alberto de entrada. Está claro que a Axel lo atacan más que a Alberto, ¿por qué? Porque se considera que esa es la provincia kirchnerista, porque a Alberto se les hace, perdón, Kicillof se les hace como más inasible, les cuesta, no es un político tradicional, no terminan de entender bien qué es lo que va a hacer, les parece que con él no se puede negociar, claramente es más atacado aún que a Alberto, pero hoy, hoy les cuesta atacarlo. Les cuesta atacarlo a Alberto, les cuesta atacarlo a Axel, le cuesta defender a los jueces que están liberando a los presos, porque son jueces que también están quemados. Es decir, estos medios de comunicación, que como dije hace un rato, todo puede cambiar. Todo puede cambiar, ¿por qué? Porque tanto Alberto como Kicillof transitan un precipicio, el lugar en el que los dejaron, y se pueden tropezar, y se pueden caer. Y si se caen, cuando nos vaya mal, cuando pase algo, la culpa va a ser de ellos, y va a ser más fácil echarle la culpa. Es decir, los medios pueden estar intactos, la derecha tan fortalecida como ha estado históricamente, pero lo que uno ve en estas primeras semanas, que les puedo asegurar que había preocupaciones en la gente que iba a asumir sobre cómo iban a transcurrir, es que les está costando. Es que en algún lugar, la derecha, los voceros de la derecha, los medios de comunicación, los periodistas que se han ido quemando, han perdido algo. Han perdido parte de su poder, han perdido parte de su credibilidad. Y no hablo con los kirchneristas, que como bien sabemos, los kirchneristas creen en Cristina, creen en Alberto, creen en Kicillof. Hablo de esa parte del medio, que uno no sabe para qué lado va a agarrar. Es decir, han forzado tanto la realidad, y ha dejado una situación tan complicada, cambiemos, que esta semana, cuando quisieron atacar, tuvieron poco efecto. Yo sé que muchos de ustedes deben haber estado viendo la televisión, puteando por las mentiras que están diciendo, y pensando, uy, así se lo van a cargar. Yo no digo que no, que nunca va a ocurrir. Repito, estuve acá, sentadito al lado de Evo Morales, y sé que va a ser complicado, y sé, y ratifico, y le pido a Alberto que haga algo con los medios de comunicación, que no deje este mapa de los medios tal como está. Pero hoy por hoy han perdido efecto. Hoy por hoy, tanto la política de la derecha como los medios de la derecha están grogues, confundidos, no saben qué hacer con la sociedad. Es muy difícil decirle a la sociedad que la atacaron porque le subieron el dólar para viajar al Caribe. Es muy difícil convencer a la sociedad de que no le están dando nada a los jubilados cuando ve la cola de los jubilados cobrando. Es muy difícil convencer a la sociedad de que hay un ajuste cuando saben que le tenían que subir la electricidad y se suspendió esa suba de la electricidad. Ayer mismo se suspendió la suba de nafta programada a partir de enero. Hoy están perdiendo credibilidad ellos. Hoy el gobierno de Alberto y el gobierno de Kicillof incluso sale jugando, sale tranquilo. Hoy no hay que asustarse, están pasando un buen momento. Es una foto, no es la película, desde luego. Yo creo que algo hay que hacer con los medios de comunicación para cuando la cosa venga brava. Pero durante estos días hay que decir que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial está haciendo las cosas bien y que son ellos hoy los que están confundidos y grogues. Bueno, se congelaron las tarifas de los peajes en la provincia de Buenos Aires. Es otra decisión en línea con lo que se viene haciendo en el gobierno nacional y en el gobierno provincial y que tiene que ver... A ver, voy a intentar explicarlo un poquito. ¿Qué es desindexar? Y indexar es atar precios a la inflación pasada. Es decir, bueno, si la inflación del año pasado fue 50%, este año yo subo las tarifas un 50%, subo las jubilaciones un 50%, ¿sí? Entonces lo que vas haciendo es como una bola de nieve que cada año es mayor. Eso en el mundo se estudió que genera una inercia inflacionaria que después es muy difícil de frenar. Entonces, una de las cosas que se está haciendo para bajar la inflación en la Argentina es empezar a despegar costos y precios de la inflación pasada y tratar de ir por un tiempo para romper esa inercia casi psicológica en algunos casos y en otras de intereses, tratar de ir a sumas fijas. Por eso se dijo los próximos dos trimestres va a haber sumas fijas en jubilaciones, por eso primero va a haber una suma fija para los salarios, por eso se congelaron las tarifas primero de gas y electricidad, después se congelaron las tarifas de transporte, ahora se congelan los peajes. Es decir, una de las estrategias para bajar la inflación es salirse de esa bola de nieve que genera la indexación. Yo tengo para mí, que es algo raro, la inflación va a caer muy fuerte este año, va a caer de un 50, 52 a un 25, 27%, es decir, a la mitad. ¿Por qué? Porque todas las medidas van para ese lado. No vas a tener el dólar, que fue la locomotora de la inflación de los últimos años, vas a tener un dólar oficial por abajo de la inflación. El dólar oficial es el que marca los precios, ya se demostró mil veces, lo discutimos. Cuando llegó Prat-Gay y le llevó el dólar oficial de 9,50 a 14, todos quedó comprobado que es el dólar oficial el que marca los precios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Nos sacamos el sombrero, pum, toda la inflación se disparó atrás del dólar oficial. Entonces el dólar oficial por debajo de la inflación, como va a ver, es un ancla para la inflación. Congelar los tarifazos y después ir a un esquema mucho más racional, baja la inflación. Desindexar, baja la inflación. Emitir menos, baja la inflación. Tener su precios fiscal, baja la inflación. Es decir, todas las razones que hay, las ortodosas y las serodoxas, se están poniendo arriba de la mesa para bajar la inflación. La manera más efectiva de salir de una recesión, como la que teníamos, es bajar la inflación. Cuando vos bajás la inflación, tenés más posibilidades de tener créditos, tenés más posibilidades de que por lo menos una parte de los ingresos empiecen a ganarle a esa inflación. Siempre va a estar la cuestión distributiva en discusión. Sin ninguna duda, el 50% que fue más perjudicado en estos años, le va a ganar la inflación. Como ese 50% gasta todo lo que gana, como ese 50%, incluso si es de clase media, tiene gastos postergados, necesidades postergadas, eso ayuda a reactivar. Entonces, vamos a tener menor inflación y es muy factible que en el segundo semestre ya veamos una reactivación. ¿Y eso se da al mismo tiempo que se disparó el precio de los bonos y de las acciones y subieron hasta un 70%? Sí. ¿Por qué? Porque se recaudó más en impuestos que lo que se está gastando. Pero entonces es un ajuste, sí, sobre los ricos. Se ajustó a los ricos. Se ajustó a los ricos. Se ajustó a los que más tienen. Ahora, conviene desde lo económico, y obvio, porque vos le estás cobrando a un tipo que la iba a ahorrar, que no se iba a gastar esa guita, y encima la iba a ahorrar en dólares, y encima es muy factible que se la llevara, y una parte de eso lo estás poniendo en el bolsillo de que se la va a gastar segura. Y con la otra parte, achicaste el déficit para que no te explote el default. Entonces, es muy factible que lo que veamos, pero ya, ¿eh? En enero o febrero, ya vamos a ver menor inflación que la que hubo en los últimos seis meses. ¿Se acuerdan que Macri decía que bajar la inflación era fácil? Al final tenía razón el tipo.